Lo que debemos hacer es finiquitar por fin el diseño base de nuestro motor ECS. Está bien, estamos en marzo y ya va siendo hora de que este motorcito de ejemplo que hemos hecho tenga ya una forma usable. Aunque ya vimos la semana pasada que podíamos haber hecho el motor en una tarde, ¿vale? Algunos se ríen y dicen, no, pero funciona. Es decir, el de la semana pasada lo cogemos, le añadimos un par de componentes y funciona. No es óptimo, no es malo, pero funciona. Podría haber usado desde el principio. Bueno, no tendría gracia, ¿vale? Si no lo hacemos bien, no tiene gracia. Bueno, es un buen motor para una game jam, cualquiera es bueno para una game jam, si lo tenemos hecho ya. ¿Vale? Así que, primera parte, ¿cuántos tenéis en mente todavía la estructura que tiene esto? ¿Lo tenéis en mente? ¿Vale? ¿Os acordáis de que tenemos una clase component de la que derivan nuestros cuatro componentes que hay ahora? Entity input physics render. ¿Sí? Es importante que pongamos esto en contexto porque lo que vamos a hacer ahora es el último paso. Y este último paso, último, para dejarlo ya usable, ¿vale? Luego habría que hacer muchos más, pero vamos, vamos a dejarlo usable. Recordemos que tenemos un entity que, por cierto, este entity ya tiene lo que hicimos la semana pasada, pues, está aquí incorporado, ¿no? Es más o menos lo que hicimos la semana pasada para que nuestro entity, en vez de tener los punteros sueltos, como los tenía antes, ahora los tenga en lo que hemos venido a llamar un haste, que básicamente el haste, esto de aquí abajo está mal, esto, el haste es un unordered map, ¿vale? Así que tenemos un unordered map que nos da del id de tipo de componente, nos da un puntero a ese componente. De modo que la entidad ya puede tener cualquier número de componentes. Podemos añadirle con nuestras templates, como hicimos la semana pasada, ¿vale? Tenemos aquí el getComponent, tenemos aquí el addComponent, esto lo hicimos la semana pasada, ¿vale? Eso es nuestra entity. ¿Qué otros motores no tienen entity? Este tiene un entity que tiene los componentes y nos sirve para que a partir de un componente obtenemos el entity y de ahí podemos saltar a los demás componentes, ¿vale? Este es el componente de teclado y hicimos la anterior, no sé si os acordáis, hicimos esto, ¿os acordáis de esto? GetComponentTypeId, ¿vale? Hicimos una versión que la semana pasada lo que hicimos fue crear una función estática que era template, de modo que para cada vez que la llamábamos con un tipo distinto se creaba una nueva y anteriormente lo que habíamos hecho era simplemente crear esta función como estática dentro de cada componente a mano, devolviéndonos un número, ¿vale? Esto habría que modificarlo, pero bueno, ahora mismo está ahí, ya lo modificaremos, no hay problema, ¿vale? El componente de física, que solamente tiene nuestro x, nuestro y, el componente de render, que es el componente molón nuestro, ¿vale? El que tiene el cargar de fichero png y que tiene inicializar a partir de rgba, de abgr, como lo tenemos aquí en littleendian, ¿vale? Eso es lo que tenemos y luego en managers tenemos el entity manager, que recordemos está un poco lleno de cosas, ¿vale? Nuestro entity manager, y esto es feo, porque tenemos aquí un montón de funciones get que son, además, heredadas de el game context, este de aquí, y esto es la base de lo que empezamos a hacer para que todos nuestros sistemas puedan acceder a los datos del juego, pero sin estar acoplados al entity manager, ¿os acordáis? La idea de que exista ese game context es que eso es una interfaz y la interfaz son estas funciones, ¿vale? Ahora voy a hacer un dibujito para que eso lo veamos, y la idea es que cualquiera que accede a los datos del juego no necesita saber quién se los da, solo utiliza la interfaz para llamar y obtenerlo, y esa interfaz termina convirtiéndose en estas llamadas de aquí, que son las que nos devuelven las entities, el entity by id, todo eso, pero esto nos ha dejado toda esta ristra de funciones que, de hecho, es más, no solo están aquí, sino que las tenemos propagadas en el componente storage, que es donde almacenamos nuestros componentes y tenemos un vector para cada componente, ¿os acordáis? Tenemos ahora mismo, salvo, falta aquí uno de los componentes, ¿vale? Porque tenemos physics render input, no tenemos componente collision, ¿vale? Y tampoco tenemos el entity, ¿vale? No tenemos vector de entities, están estos de aquí. Y esto es la interfaz propagada, que aquí no la está implementando, o sea, esto no deriva de game context, porque este solamente lo usa entity manager. Entity manager lo usa de forma directa, de modo que están acoplados, pero entity manager está desacoplado de los sistemas, ¿vale? Esta es la idea de cómo está nuestro motor. El componente storage se ocupa de almacenar, entity manager es el que hace de interfaz para el acceso a los datos de entidades, y los sistemas acceden a través de ahí, ¿sí? Luego tenemos todos nuestros sistemas, que son los sistemas independientes, que ya sabéis que procesan cada uno los datos de los componentes, eso no hace falta que entremos en detalle, cada sistema tiene su update, lo único que sabemos de cada sistema es que, si no se me pegan las cosas, sabemos que cada sistema en su update tiene o recibe una referencia a un game context. Al recibir referencia a un game context, esto no sabe si ese game context está implementado por un entity manager o por un pepito, le da igual, por quien sea, solamente recibe esta referencia que obliga a que haya unos métodos de interfaz en quien los implementa, y eso es lo que tenemos aquí, en útil, tenemos el game context. Que esto es lo que nos ha salido después de todo, toda esta ristra de funciones que son para obtener los componentes físicos, de render, de input, las entidades, el entity by id, pues son funciones que lo que hemos hecho es, el que nos vaya a dar los datos tiene que obligatoriamente implementar estas funciones, así nosotros le pasamos un puntero a game context y él ya lo derivará. Toda esta hasta aquí, en principio tenía ventajas, pero hemos descubierto los inconvenientes. El inconveniente principal es, ahora cada vez que yo quiero crear un tipo de componente, resulta que necesito un método nuevo, y esto no es práctico, porque ocurre que en mi motor yo no voy a, cada vez que cree un componente, estar modificando el motor, no es lo lógico, y sin embargo aquí me toca modificar el motor con este estilo de diseño. Esto no es práctico a nivel de diseño y hay que cambiarlo ya. Ahora, necesitamos que el motor me permita añadir nuevos tipos de componente, y si yo hago un juego con 5 componentes o hago un juego con 25 componentes, el motor sea el mismo. No que tengamos que modificarlo, que es lo que pasa hasta ahora. Vale, para tener esto un poco más claro, la idea básica de lo que hemos hecho hasta ahora es, todo gira en torno a nuestra interfaz game context, tenemos una interfaz game context, y tenemos alguien que implementa esa interfaz. Ahora mismo es el entity manager, que implementa la interfaz game context. Nosotros tenemos gente que accede a los datos de entity manager, y de hecho entity manager no tiene los datos. Entity manager a su vez, lo que tiene dentro, si lo dibujo bien, es que tiene un component storage. Componente storage está almacenado dentro de entity manager, estos dos están acoplados, y game context es una interfaz, entity manager hereda e implementa esa interfaz. Ahora lo que ocurre es que quienes acceden al entity manager, es decir, nuestros sistemas, el sistema de física, el sistema de input, el sistema de render, y me falta uno, el de colisiones, todos estos lo que hacen es acceder al game context, y en realidad acceden a entity manager, pero lo hacen a través de esta interfaz. Si yo, durante el juego en ejecución, cojo y hago que el puntero que le estoy pasando a este señor, porque le paso una referencia, y una referencia y un puntero son iguales, salvo las diferencias que hay en el manejo entre unos y otros, pero a fin de cuentas, se están refiriendo a otro objeto, a uno que ya existe. Si yo aquí le paso la referencia al game context, y ahora mismo le estoy pasando a un entity manager en el main, si ahora hago que otra persona, en este caso, otra clase, otro manager, el que sea, implemente también la interfaz game context, yo puedo perfectamente pasar un objeto de este a cualquiera de estos, porque implementa esta interfaz, y a estos les da igual, no saben a quién están llamando, ellos llaman a una función, eso es por lo que hicimos la interfaz, para desacoplar, esa es la idea de C++, de cómo hacemos un desacople entre interfaz e implementación, ¿vale? Sacamos la interfaz fuera, heredamos, los que heredan implementan, este solo define la interfaz, estos acceden a la interfaz, ¿sí? Dime. Eso lo veo bien, como tienes que lograr las cosas, y ya, pues, lo tienes a más o menos la sentada, pero si tienes que ir modificando todo el proyecto, constantemente, tienes que modificar también la interfaz, tienes que dejarte... A ver, tú lo que dices es, claro, si yo defino toda esta arquitectura, que esto, esta arquitectura son cuatro clases, ojo, ¿vale? Si yo defino esto, y no tengo claro cómo es la interfaz, la voy a tener que ir modificando, sí, correcto, pero es que eso te va a pasar en la mayoría de proyectos, es decir, es normal que tú el proyecto sea el que sea, incluso aunque tengas muy claro lo que vas a implementar, siempre lo vas a tener muy claro hasta un límite, sea cual sea el proyecto que haces, siempre vas a tener un nivel de claridad a partir del cual todo se vuelve oscuro, por así decirlo, si tienes mucha experiencia en el tipo de proyecto que estás haciendo, quizá hagas un diseño previo que ya tiene en cuenta muchas cosas, pero aún así llegará un momento en el que van a haber cosas que después requerirán modificación, cuanta menos experiencia tienes, más modificación va a requerir, y por eso es una de las cosas por las que estamos aquí, porque estamos para aprender, y para aprender las cosas toca rehacerlas muchas veces, a mí no hay más remedio, dime. Sí. 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 Vale, o sea, tú dices que si yo la funcionalidad que tengo implementada aquí ahora mismo la divido en dos partes, pero yo evidentemente a estos les quiero pasar una única referencia con un único GameContext con una única interfaz. Entonces uno implementará parte de esa interfaz y otro otra parte. Y tú me dices, ¿están los dos obligados a implementarla entera? Sí, evidentemente los dos derivan de GameContext. GameContext es abstracta, como abstracta que es y son todo métodos puros como hemos definido, obliga a cualquier hijo, a cualquiera que hereda, lo obliga a implementarlas todas salvo que quiera continuar siendo abstracto y que entonces tendría otro hijo que tendría que implementarlas todas. En este caso hay varias alternativas. La más sencilla sería que cada uno de los hijos implemente las funciones para las que está diseñado y también implemente las otras pero que no hagan nada vacías. Porque a priori no las vas a llamar, lógicamente. Otra cosa es que ya hagas otro diseño donde tengas otras interfaces y tengas que esto se puede extender, esto es un nivel solo. Aquí estos diseños luego crecen, luego tengo varios, pues tengo una interfaz que me permite acceder a otras subinterfaces, en fin, todo esto se puede hacer. Pero no estamos aquí para eso ahora, esto es solo recordatorio. ¿Vale? Esto ya son cuestiones de diseño. Teniendo esta idea en mente, esto de aquí tiene ventajas, pero tiene inconvenientes. La ventaja fundamental, y que es una ventaja que vamos a perder ahora, es el hecho de que esto nos permite este dinamismo. En el sentido de que yo, en ejecución, este señor puede estar llamando durante un rato aquí y durante otro rato aquí, sin darse cuenta, sin enterarse. Porque yo, el que le pasa a este señor la interfaz game context, le está pasando un entity manager y puede pasar a pasarle otra cosa a mitad de ejecución. Perfectamente. Pues diga, tengo varios almacenes, varias cosas y ahora vas a usar este, ahora vas a usar este otro, ahora este otro. Ese dinamismo, el poder cambiarle a quien llama en tiempo de ejecución es lo que nos permite esto que hemos hecho hasta ahora. En principio ese dinamismo, para muchas aplicaciones, no lo vamos a necesitar. Y el no necesitarlo es solo por sí solo la justificación para no tenerlo. Porque ese dinamismo nos introduce un coste. El coste que nos introduce es que este señor lo que tiene aquí es una lista de punteros. ¿Vale? Porque este señor tiene una lista de métodos, que son los get que hemos visto, y en realidad son punteros que pueden estar apuntando aquí. Y es un, esto a grandes rasgos, es un nivel de indirección. Cuando yo llamo a un método, el método tengo que saber quién lo está implementando. Entonces eso es lo que llamamos la v-table, o la v-table, como se dice en inglés, la tabla de punteros virtuales. Los métodos virtuales se convierten en eso, en punteros a función que pueden estar apuntando a este, a este o a cualquier otro. Por eso es por lo que podemos hacer lo típico de que hacemos un vector de objetos de la clase padre, y aunque sean objetos de la clase padre, si luego llamamos a un método, lo ejecuta el hijo, que es el real. ¿Por qué? Porque están estos punteros. ¿Vale? Pero esto tiene un coste. ¿Vale? Son métodos indirectos. No queremos ese coste a no ser que lo vayamos a usar. Y aquí de momento no lo hemos usado, porque aquí de momento todo el tiempo estamos llamando a entity manager. Sin embargo, sí que queremos un cierto nivel de independencia entre estos de aquí y este de aquí, para que un cambio aquí no afecte aquí y viceversa. ¿Vale? Eso sí lo queremos. Entonces, ese cierto nivel lo vamos a seguir queriendo tener. Ahora, vamos a ir por partes. La primera parte es, para conseguir quitarnos de en medio toda esta interfaz, como ya sabemos, la interfaz está definida aquí, implementada aquí y propagada aquí. ¿Vale? Este no tendría por qué implementar la interfaz, pero lo que hemos hecho es que al final, este los métodos llaman a unos métodos similares aquí, que es donde están nuestros vectores de componentes. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar por aquí a eliminar esa interfaz. ¿Vale? A hacer como hemos hecho con nuestras templates. Nos vamos al componente storage. ¿Vale? Este es el punto H. Y esto de aquí lo vamos a querer hacer de una manera un poco más amable. Pero claro, decimos, bueno, yo puedo empezar a implementar esto como template. No, no, yo no puedo hacer esto como template ahora mismo. ¿Por qué no puedo? A ver, esto no lo estáis viendo, pero los métodos estos, la implementación que tienen aquí es un return. ¿Vale? Solamente hacer return del vector que hay aquí abajo. Entonces, claro, si yo quisiera hacer esto, por ejemplo, este método, lo quisiera hacer template, ¿vale? A ver, que no tengo yo... Este vector de aquí lo quiero hacer template. Para que me sirva para hacer, en vez de getPhysicComponent, getComponents, y le paso el tipo. Vale, yo hago esto, y entonces ahora digo, en vez de ahora ser physics, ahora tengo que devolver un vector de components. ¿Pero qué pongo aquí? Claro, ¿qué pongo aquí? Porque aquí tengo tres vectores por separado. ¿Cómo le digo cuál quiero que devuelva? Y peor aún, este no es el problema más grande. El problema no es poner aquí cuál quiero que devuelva, porque verdaderamente hay una forma de decirle cómo quiero que devuelva, que ya lo comenté hace un tiempo, y es el if constexper, que se puede poner, que es un if en tiempo de compilación. Se podría poner, pero esto tampoco nos soluciona el problema, porque ahora mismo yo ahora elijo un vector para devolver de tres que tengo, pero ¿y si quiero un cuarto? Lo tengo que añadir a mano. Estos vectores están aquí a mano. Esto hay que cambiarlo. ¿Qué hago?